Me encanta este enlace, ya están viendo quiénes nos van a acompañar en vivo a esta hora de la tarde. Sofía Gallegos está en Plaza Norte con mi querida amiga Andrea Yosa, hermosa ella, y mi querida tía Gloria. Estrenan podcast, ¿verdad? ¿Cómo estás, Sofía? Adelante, buenas tardes. Bienvenidas a todas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pamela? Bueno, primero invitar a todos esos amigos televidentes y quieren escuchar historias muy emotivas, reírte, pero así retorcerse y, bueno, aprovechar de un evento tan gratuito y lindo con dos grandes estrellas de Grupo ATV, pues no se pueden perder el gran podcast porque Grupo ATV ahora va a apostar por un tremendo formato que la está rompiendo en redes sociales. Estamos con Andrea Yosa y la tía Gloria para que nos cuente, bueno, Andrea, ¿en qué consiste este podcast Uniendo Familias? Bueno, primero saludar a todas las personas que están ahí, saludar a Pame, sobre todo amiga mía. Tú ves mi cara y yo estoy realmente asustada porque qué brava es la tía Gloria. De verdad, no sabes, no sabes lo que es. No, no sabes lo que es. Digo algo suacatela, pero yo pienso no. Y acá vamos a descubrir. Mira hijita, a mí no me hagas quedar mala, a mí no me hagas quedar mala y menos con mi Pame, ya, que es mi adoración. Así que tú tranquilita, hablo lo tuyo y después lo mío. Ven, rescátame amiga, no puedo más. Andrea, escúchame una cosa, no sé si está con retorno Andrea para poder escucharme, pero yo te conozco amiga querida y Andrea es, también tú tienes tu carácter Andreita, así que no sé, ¿cómo van a compatibilizar? Porque son dos mujeres así trejas. Obviamente Pesijita, ya mira, su amiga ya le dijo en su cara lo que es. Todo el mundo te conoce Pesijita, ya tú que te vas a dejar. Claro, pues yo no voy a venir acá a hacerme la delicadita y modosita a estas alturas del partido, pero la verdad que yo no sé qué va a salir de este podcast, porque además se llama Uniendo Familias. Y la idea es que las personas vayan a un show que es gratis, gratuito, gratis, gratis, no se paga, no se paga. Entonces van a poder ir este jueves 17 de octubre en el Mega Plaza, desde las 5 de la tarde van a haber sorpresas, pero lo más divertido es que vamos a poder hablar, interactuar con el público que va a ir a hablar sobre la familia, sobre el tema que tú me vas a entender amiga, el tema de los celulares, estos chicos que todo el día paran pegados al celular a la hora del almuerzo. Escúchame, tía Gloria, a ver, con las series policiales siempre vemos policía bueno, policía malo, la estrategia para finalmente acorralar a quien tienes. Aquí se van a jugar estos roles porque Andrea tiene su carácter, pero tú también. Entonces, ¿va a haber eso, va a haber equilibrio o simplemente van a ir con todo ahí en el Mega Plaza? Las dos. Mira hijita, en este momento solo por ti estamos pegadas, pero en el Mega Plaza vamos a estar bien alejaditas porque somos bien explosivas, en cualquier momento explotamos y cualquier cosa puede pasar. Para las personas que no consiguieron sus entradas para Shakira, vayan a ver a Andrea que baila como la pitrimita. Andrea tiene dos pies izquierdos, lo siento amiga, pero es la verdad, te hemos visto en Televisión Nacional. Ya, te has puesto en evidencia. Con todo el amor que te tengo. ¿Pero te ha dado cuenta que lo que está haciendo es burlarse de mí? Sí, claro. Ya me imagino lo que va a hacer entonces en el Mega Plaza. Pero se está burlando de mí, lo que quiere sacar lo peor de mí, pero no, voy a sacar lo mejor. Bueno, este jueves 17 a las 5 de la tarde en el Mega Plaza invitamos a todos nuestros seguidores, porque esa es la idea, ATV quiere acercar a las figuras al público. Van a tener la oportunidad de conversar con nosotros. Ustedes nos preguntan, nosotros preguntamos, nos integramos, hacemos un podcast popular, digamos, una cosa así. ¿Ya? Muy bien. Exacto. Y también vamos a hablar de todos los temas que a las personas... No, dale, Andrea, te interrumpí. Dale, dale. No, 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 amiga, lo que pasa es que lo que te estaba contando es que vamos a hablar de temas cotidianos, cosas que nos pasan en la familia, con los adolescentes, con los chicos más pequeños. Igual, por ejemplo, las mamás, ¿no? Tú también entenderás lo que yo te voy a decir, la tía Gloria también, aunque nadie sabe si tiene hijos, yo también le voy a preguntar sobre eso, si tiene esposo, nadie sabe, si está divorciada, nadie sabe, soltera, no lo sabemos. Entonces, vamos a hablar también de las mujeres que a veces nos sentimos culposas con este sentimiento de culpa de si trabajamos, dejamos a nuestros hijos en la casa y no somos buenas mamás. Si estamos con nuestros hijos y no trabajamos, no somos mujeres independientes. Vamos a hablar de todo, de todo. Exacto, de la familia, no solamente las mujeres, por si acaso. Pero tía, también estoy hablando de eso. No puede ser mujeres. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, podemos hablar de las dos. Estamos cumpliendo familias, Andrea, no seas cerca. Pero también la mujer es parte de la familia, tía. Obviamente, es el tronco de la familia. Entonces, ¿ves? Además, a veces lo que necesitamos es como así, que a veces nos despercura y qué mejor que sea así. Además, en un tono de humor, en un ambiente distendido y con ese carácter que las caracteriza, valga la redundancia ambas. Miren, hijita, ahorita todo el país está estresado. Ya tú lo sabes. Los noticieros lo saben. Necesitamos reírnos, desestresarnos, olvidarnos por un momento de las cosas que están pasando en el país. Ay, perdón. Entonces, vayan, se ríen, se entretienen y comparten con nosotros. El tecito de estilo, el tecito de estilo que pedí para la tía de Gloria, pues, no se demoren. Oye, a todo esto la reportera... No, ¿qué reportera? Ay, ¿verdad? No, se la lleva fácil, se la lleva fácil, ¿ah? Se la lleva fácil. Bueno, entonces... No se fue, se sentó, ¿ah? Ni siquiera está, se está sentada en fondo. No, me avisan cuando termine. No, ven ustedes. Sí, total. Es, nuevamente recordemos, jueves 17 de octubre... Bueno, papi, los esperamos a nuestros amigos que nos están viendo para que vayan al Mega Plaza, ¿ya? Así es, amiga. El jueves 17 de octubre, desde las 5 de la tarde, Uniendo Familias, un podcast distinto. Las personas van a poder ir preguntando... Regalos, regalos, sorpresas. Invitados especiales. Y lo más importante, tía, no se cobra, gratis, gratis. Acá no hay cola virtual, ¿ah? Me encanta. Andrea, tía Gloria, un abrazo grande. Vamos a estar pendientes el jueves, que sea un éxito. Su presencia así lo asegura. Abrazo para las dos, muchas gracias. Gracias, Pame. Besos, besos, amiga. Gracias, chao, chao, chao. Una de la tarde, cuatro minutos. Ya lo saben, el jueves 17 se estrena el podcast Uniendo Familias, la tía Gloria, Andrea Ayosa, y además acercando a quienes ustedes ven aquí en La Señal de ATV, y en La Señal, ¿no? A su público. Me encanta. El jueves 17 en el Mega Plaza a las 5 de la tarde, y ya lo dijeron, más importante, no cuesta, es gratis.